¡Suscríbete al canal! 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 Vale, primer boss del stream De lo que tengo planeado para el stream derrotado Vamos a... mierda Vamos a tocar la primera cámpara Habéis visto que con la configuración que llevamos Es muy fácil, dos golpes a la gárgola que tenía toda la vida Y un golpe y una bomba Por pequeño... Yo que sé A la gárgola que viene después Vale, ya estamos arriba Vamos a tocar la campana Voy a dejar todas las cinemáticas a partir de ahora Sé que en el primer stream no las dejé Pero ahora sí que lo voy a hacer Porque esto va a sustituir mi run muy, muy, muy antiguo Que tengo subido en YouTube Así que que me da que se vean las cinemáticas A pesar de que las primeras no las dejé Y la introducción está... Está muy bien, tenía que haberla dejado Pero bueno Tocamos la primera campana del despertar Tenemos que ir a tocar la segunda Tenemos que ir a profundidades Solo tengo un musgo Así que espero que no me metan tóxico Porque no tengo un musgo floreciente Ni que me metan mucho veneno Porque... Ah, ya sabéis que hay un pantano venenoso y demás Porque solo tengo Un musgo morado Ahora bien Tenemos aquí... Vamos a tener aquí abajo A Oswald de Karim El perdonador A lo cual le podemos comprar piedras purgadoras Si nos maldicen No planeo ser maldito En toda la aventura Le podemos comprar también huesos de arreos y demás Pero tiene sobre todo 2.000 almas Si... Si lo mato Debería haber algún otro sitio Para comprar piedras purgadoras Pero ahora mismo no caigo Por si acaso Muy por si acaso Y voy a decir Le voy a comprar una Pero es que... Creo que son 5.000 Son 3.000 Y matándole gano 2.000 Me sale más rentable Dejarlo vivo Por si acaso Que comprarle una piedra purgadora Y matarlo Así que lo voy a dejar vivo Vamos a tirar hueso regreso Que va a ser más rápido Que volver andando De hecho también le puedo comprar huesos de regreso Que solo me quedan 3 Vale y ahora vamos a volver Al santuario enlace de fuego Porque allí Desde allí iremos hacia Hacia las gárgolas O sea hacia las gárgolas Hacia el Kellag Yendo por la zona Por donde pasamos al principio Con la llave maestra Pero esta vez desviándonos Hacia una cueva Que hay a medio camino Por donde la zona de los gigantes Así que vamos a eliminar A todos los enemigos Para que no nos vayan persiguiendo 737 Y vamos a pillar Las censuras Hacia el centro del otro juego Así ya he pasado Pillamos 10 frascos estos Que nos van a venir bastante bien Para lo siguiente Esa gente joder Se me olvidó Siempre pongo para Para estos runs De Dark Souls Algo de música En el fondo Y se me ha olvidado ponerla Esta vez Su puta madre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Tengo esto bien Creo que la música No está demasiado alta Vamos a comprobarlo En cero coma A ver Vamos a comprobarlo En cero Vale Yo creo que está bien Yo creo que está bien Así que Vamos a continuar Creo que ahora pueden estar Vince, Nico Y Lady Ria Creo que se me ha dado Así que mucho cuidado Con pasar con esta zona Porque nos pueden pegar Todavía no tengo que tocar Primero la campana De las profundidades Menos mal Porque si no Ya tenía por aquí Bronca asegurada Vamos a descansar En esta hora Vamos a ver si puedo subir A algún nivel Inminente luz Con 32 Podría utilizar La barda de caballero negro A una mano Pero de momento Voy a subir vitalidad Para ir un poquito más seguro Vale He hecho esto Vamos a matar a este Casi que son Mil almas gratis Este aguanta más de un golpe Vale Mil almas De hecho En determinado momento En el juego Si no la matamos aquí Y si vamos a Cuando vayamos a A las ruinas De nuevo Londo No nos atacaría Así que está bien Está bien Que lo hayamos hecho ahora Aparte por las almas Pero un poquito De seguridad Vale Entonces vamos a continuar Hacia abajo Creo que Todas las almas Guardianes del fuego Las de las que tenía Vale Si Muy probablemente No consigamos Ninguna almas Guardianes del fuego O más Sé donde hay más Pero Me interesa no morir Y están un poco Complicadas Por ejemplo En la de La ciudad infestada Y demás Son almas Guardianes del fuego Que mejor Si no paso por la zona Porque Es más el riesgo Que el beneficio Que me van a dar Así que Creo que Igual acabamos el juego Con Con los estuos a más dos No sé si Anor Londo Matará a la guardián del fuego Y luego haré a más tres Creo que sí que la voy a matar Pero por lo demás Yo creo que vamos a Vamos a acabar Prácticamente así Vale Ya hemos derrotado a la card Nada Vamos a empezar el stream Easy peasy Vamos a ir a A por Kela Y espero No cagarla Literalmente Además Porque Me duele un poco La tripa Y estoy Que Que voy al baño En cualquier momento Vale Seguimos este camino Y vamos a ir Por esta cueva En la que habrá Unos gigantes Que nos pueden Dropear un 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 garrotazo Un El garrote Que llevan De hecho Pero mucho cuidado Porque nos pueden Meter en veneno También Y solo llevo Un musgo Y ese musgo Planeo guardarlo Para el El pantano Venenoso Que hay justo Debajo Lo cual tenemos Que atravesar Sí o sí Así que importante Aquí no recibir Golpes También Estos enemigos Es muy fácil Hacerle Parry o Backstab Pero Yo tengo que llevar La labrada En manos Así que debería Rodearlos Para hacer El Backstab Como ahora Por ejemplo Vale Top menos También dan Buenas almas Que ni en tal No es tan mal What the fuck Como me meta Otro Me da El veneno Aparte me ha quitado Media vida Si era el tonto Ahí estamos Vale Ahora importante No cagarla Muy importante No cagarla Voy a pillar El set Que hay al fondo Por si acaso Me sirve para el futuro Que no creo Pero por lo demás Tenemos que ir hacia abajo Ya hay ruinas De nuevo Londo Pero había un set Al fondo Yo recuerdo Va da igual Da igual Vamos a ir bajando Me da hasta miedito Ya la zona Es lo que antes Cuando trataba De hacer speedruns La bajaba Saltando Y demás Por ciertas zonas Que puedes saltar Y pasar toda esta zona Muy rápidamente Ya empiezan a venir Las moscas Que son bastante molestas Así que vamos a intentar Pasar rápido por aquí Antes de que nos empiecen a pegar Y que de hecho Creo que nos pueden tirar El vacío incluso Me han metido Me han metido tóxicos Ya no me lo creo No estaba atento A los cervataneros Creo que me han metido El tóxico De hecho Con solo un Con solo un disparo Ahora estoy muy jodido Tengo que llegar rápidamente Sin morir A la hoguera Para curarme este tóxico Porque no tengo Musgo Musgo floreciente Y si me están pegando De mientras Puedo morir muy fácilmente Quedan cuatro frascos Estus Vamos a ver si no la cago Porque con esas putas Moscas jodiendo También Puede ser que me corten La curación del frasco Estus Y la palme También nunca me fío Este ascensor Vale, bien Vamos a ver si llega A tiempo a la hoguera Que de hecho La hoguera no está ¿Dónde está la hoguera? Ah, estoy envenenado Y con tóxico a la vez Fuck Ah No recuerdo exactamente Dónde está la hoguera Sé que está por atrás Pero Está por aquí Está por aquí Tiene que estar por aquí Vamos Encima me invade Mildred Justo Fuck No puedo tomar La La hoguera Como la cae contra Mildred Estoy jodido Con el tóxico Y con el veneno a la vez Como me de un solo golpe Y esté Mucho tiempo con el tóxico Estoy jodido Vale Cojonudo De dos golpes He muerto Tres humanidades Que van a A sustituir Las que me voy a tirar ahora Y cuchillo carnicero Es que tengo tóxico Y veneno a la vez Vaya mala suerte Tío Vale Ahora Ahora me voy a curar Ambos estados alterados Y no he gastado Mi musgo morado Así que perfecto Y como no he peleado aquí No hay moscas Que me impidan Recuperarme Así que De puta madre Vamos a aprovechar Las almas que nos ha dado Mildred Para Solirnos un poco más De vitalidad Vale Y ahora sí que sí De hecho Voy a Voy a Vivar la hoguera También por si acaso Para ir con mayor seguridad Ahora tenemos Diez frascos Estos Y Voy a llevar los puestos Tenemos el El musgo morado Para Cuando nos envenen Por aquí Y yo sé que había algún Algún alma grande Ya no me conozco Los ítems de memoria En esta zona Pero por ejemplo Este gran alma De caballero Me vendría muy bien También el garrotazo Que hay por la izquierda Pero eso no lo voy a coger Ya tengo el alabar De caballero Que Para mi gusto Es bastante mejor Así que bueno Ahora es importante No morir con el veneno O con los gigantes Que nos tiran piedras Muy buenas Pauksu Justo Vamos a hacer el siguiente boss Hoy va a ser el stream Muy cortito Y lo vamos a dejar Que Que hoy No me encuentro Demasiado bien Pero vamos a tener Dos bosses en este stream Así que Así que va a estar guay Va a estar guay Ya hemos matado a uno Nos queda el siguiente Que está Muy cerquita ya Muchas gracias Tío Vale vamos a Ya estamos fuera De la zona del veneno Vamos a tirar El musgo morado Curamos el veneno Antes de entrar Al combate contra el kill Tiraremos otro frasco Estus Y vamos a ver Si sale bien Vamos a ver Si sale bien Esto es Dark Souls Sin morir Seguro que ahora muero Contra descarga incesante Luego Porque hace mucho Que no lo hago Y como me salga mal Me puedo ensotear Pero descarga incesante Lo vamos a hacer Para el próximo día Hoy quiero sobrevivir A ver Normal Si es extremado A las 440 Ahora española Lo hice por el calor O algo Vale Vamos a tirar un frasco de estos Ya tengo a mi gato aquí Molestando un poco Pero bueno Vamos con el combate Eso va a ser lo último Que hagamos en el stream de hoy Sé que ha sido demasiado corto Pero bueno Luego probablemente Si me encuentro un poquito mejor Volvamos con Nira Automata Que ayer lo prometí Pero Ya sabéis que Hay O sea Puede haber imprevistos Y demás Si hoy es uno de esos días Así que puede que Que no lo haga Pero si me encuentro un poco mejor Si que lo haré Vamos a ver la escenita Dato cabrón Ahora no Que puedo morir El gato se está comiendo Mi teclado nuevo Me cago en Dios Ahora no puedo mirar Quitamos a Kelag Gato no Cabrón Y ahí tenemos Media vida de Kelag Prácticamente Se va a morir De siete golpes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estaría Tenemos demasiado daño Normalmente La strat suele ser Pelear Por mi derecha O sea A su izquierda Te pegas justo A la izquierda De su boca O sea A nuestra derecha Y hay un punto ciego En el que no nos da Con la espada Y no nos da Prácticamente ningún ataque Salvo el de escupir Gato Ahora te hago caso Vale Derrotamos a Kelag Humanidades gemelas Alma de Kelag Y podemos tocar La segunda campana Del despertar En el stream de hoy Hemos tocado las dos campanas En menos de De quince minutillos Yo creo Así que Muy bien Muy bien Matamos a las gárgolas A la primera gárgola De dos golpes A la segunda gárgola De un golpe Y una bomba Y a Kelag La hemos matado De siete golpes Así que no está mal El daño que nos traemos De momento Era aquí el No, era más abajo El muro oculto Pero bueno Eso lo veremos más adelante Porque vamos a tocar La campana Y así tocamos Las dos campanas Del despertar En un mismo stream Se supone que Según la leyenda Del no muerto Elegido Cuando tocaras Las dos campanas Del despertar Pasaba algo ¿No? Vamos a ver Que pasa Lo que pasa Es que se abren Las puertas De la fortaleza De Sen Y ya podemos Atravesar la presidencia En el siguiente stream Hoy no va a ser Tengo miedito De que mate Descarga incesante Que sería muy meme Me acabo de dar cuenta De que el chat En pantalla Está demasiado pequeño Pero bueno Ya es el final Así que para la próxima Me acordaré De corregirlo Esta vez Se me ha pasado Ese pequeño error Así que gente Vamos a dejarlo por aquí Sé que ha sido Un stream muy corto Pero bueno Esto también lo tendremos En YouTube A partir de las 10 En estreno De las 22 pm Hora España Bueno 22 pm Es obvio que Vale Su puta madre Que me lio Así que nada gente Muchísimas gracias Por haber estado Por aquí Sé que ha sido Demasiado corto Pero bueno Luego quizá A ver si me encuentro Un poquito mejor Con el automata Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil